Permítanme decirles que hay un duro golpe al tirano Nicolás Maduro. Josep Borrell invitó al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, a hablar ante ministros de Exteriores del Consejo Europeo. La situación en Venezuela es crítica. Maduro no ganó las elecciones. La Unión Europea no reconocerá la legitimidad democrática de Maduro como presidente de Venezuela. Aún así, qué tibieza la Unión Europea. Qué tibieza. Qué flojito, Borrell. Qué pobre, ¿no? Nos pide a Zabache que nos unamos los demócratas para salvar a Venezuela. Claro, yo me conformo que soy más egoísta al vivir en España, con que España espabile y se dé cuenta por el caminito vamos, como hemos dicho alguna vez. Me conformo con que nos demos cuenta. Yo no creo que a Maduro, lo hemos dicho muchas veces, al menos en mi opinión, se le saque con manifestaciones o es un golpe militar organizado o que aguanten un poquito a noviembre a ver si en Estados Unidos cambia el liderazgo político. Cuando dejan de comprarle petróleo, que estamos financiando a Venezuela, comprándole petróleo, por Dios, España especialmente. España especialmente ha doblado o triplicado la compra. Y casualmente va por allí mucho zapatero, ¿no? Cosas que encajan y monedero haciendo el bobo vallado. No, capaz lo de Satanás lo tenemos claro. Verdad, con lo cual a lo mejor había que empezar por ahí, ¿no? Por no financiarles, ¿no? Europa muy digna sancionando a Rusia por el tema de Ucrania y aquí le seguimos comprando a Venezuela. Tú cortale el grifo y verás cómo se arregla. Hay muchos problemas y acabo que se acabarían cortando el grifo económico, como el catalán. Por cierto, viendo la normativa sobre la publicación de las actas, son 48 horas, no un mes. Según la normativa, además he podido verla en un documento oficial. Otra cosa es que después, con tejemanejes, los hayan alargado, pero son 48 horas y ha pasado un mes. Había una especie de moratoria en caso de que haya problemas, de que tiene usted de margen hasta un mes para subgenar, imagino. Sí, lo digo porque siempre hablamos de un mes y tal. Sí, bueno, queda igual. Son 48 horas. Si queda lo mismo. Es decir, esto es evidentemente una dictadura y efectivamente la Unión Europea, bueno, no sé si cance sanciones o tal, lo que no es soportable es que estén poniéndolo casi en paridad, hablando de diálogo entre un dictador y un pueblo sometido que ha elegido, no sé, no querer la dictadura. Entonces dicen, no, tenemos que negociar, pero ¿qué negociación, alma de cántaro? Ustedes que son tan valientes cuando les conviene y tan echados para adelante en lo que les interesa, por ejemplo, a la hora de vigilar a los ciudadanos europeos lo que ponen en Twitter con la nueva DSA, la ley de control del delito de odio, con eso ustedes sí que son fuertes, muy fuertes. No va a pasar nadie aquí que quiera odiar. Pero eso sí, a un dictador que los está matando, bueno, habría que hablar con ellos. No, no hay que hablar con nadie. Lo que pasa es que es cierto que el problema está en que en Venezuela tienen puesta la bota, sobre todo China, tiene puesta la bota, la bota, o sea, la bota militar, de los intereses y la bota militar también. Y la tiene puesta. No es tan fácil como llegar ahí, hacemos una operación o hacemos cualquier cosa, porque es como lo de Ucrania. Yo soy de la opinión que lo de Ucrania nunca hubiese ocurrido si el primer día, a las 24 horas de que vemos a los hombrecillos de Putin entrando por ahí, se hace una exclusión aérea con un par de narices y se acaba el problema de la guerra de Ucrania en 48 horas. Pero ya nos hemos acostumbrado a ella. Claro, es que nos hemos acostumbrado a lo que dice ella muy bien. Lo de Azabache. Que ellos están a lo que están. Están a por el poder a través de la fuerza y lo que haga falta. Y a someter a todo el mundo como sea necesario. Y nosotros estamos hablando de tonterías.